Tema 3. El informe psicológico. Vale, de este tema importante, os lo viene en las orientaciones de estudio, acordaros que estuvimos viendo el documento la semana pasada, leerlo, pero como os he destacado aquí, por un lado, que los artículos del código dentológico del psicólogo no los tenéis que saber de memoria. Las guías para el proceso de evaluación psicológica tampoco. El código ético de la APA o el manual de publicación de la APA no es necesario que os lo aprendáis de memoria. Lo que pasa es que sí, que os tenéis que aprender es el informe clínico del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, el modelo del informe educativo de la Consejería de Educación de Madrid y el informe psicológico forense de la Coordinadora Estatal de Psicología Jurídica. Si os dais cuenta, ahora lo veremos, hay diferentes tipos de informe psicológico y se os pide que os sepáis el modelo de un informe clínico, que es el del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, el modelo de un informe educativo y el de psicólogo forense. El ejercicio práctico no constituye materia evaluable de examen, que es el que viene en el manual y el contenido multimedia, que lo tenéis en la plataforma habitual del curso, tampoco es evaluado a través del examen. En este tema, el tema 3 este año, solo entra el tema. Os recomiendo, de todas formas, una vez que hayáis visto el tema, entréis en las actividades del manual, porque ahí tenéis un informe psicológico y la tarea consiste en detectar los fallos del informe psicológico, para que os vayáis acercando un poquito a un informe psicológico y lo que no se tiene que hacer. Bueno, comenzamos. ¿Qué es un informe psicológico? La definición, pues es la exposición de los resultados de un proceso de evaluación. Lo que acabamos de ver, este proceso de evaluación, pues exponemos los resultados. Podrá ser de un diagnóstico en este informe o de los resultados de una intervención. Como decíamos en el tema anterior, el informe psicológico lo podemos dar de manera oral o lo podemos dar de forma escrita. ¿Y cuál es la finalidad de un informe psicológico? Pues comunicar los resultados al paciente. Bueno, al paciente, podría ser también al representante legal, a los padres o a una autoridad, a un juez que nos lo pida. Le vamos a comunicar los resultados de un proceso de evaluación psicológica. El objetivo del informe son varios, porque puede ser de diagnóstico, puede ser de informe de intervención, puede ser de orientación o de selección. Dependiendo de lo que se nos pide, podrá ser de diagnóstico, podrá ser de intervención y también dependiendo de la meta en el que nos encontremos. Hay que tener en cuenta, nos dicen las autoras, el equipo docente, que en el informe escrito es una de las tareas más delicadas en el proceso de evaluación. Ya que puede, este informe puede tener repercusiones jurídicas para la persona que se le evalúa y también para el psicólogo. Pero bueno, a lo largo de este tema vamos a ver cómo se tiene que hacer un informe escrito, cuáles son las recomendaciones, si hay que poner, al final que lo veremos, alguna postilla, también nos lo indican, la fecha, alguna coletilla. Todo esto lo vamos a ir viendo, ¿vale? Porque sí que es verdad que es un tema delicado y que hay que seguir unas pautas a la hora de desarrollarlo. Lo que nos recomiendan es primero elaborar un borrador del informe psicológico, después sería comentado con el paciente, se comenta, se discute en una entrevista que se llama entrevista de devolución y si luego la persona lo solicita, se puede redactar un informe definitivo, ¿vale? Es una recomendación solamente. Vamos a ver, primero, aspectos a tener en cuenta de lo que es el contenido, luego veremos la forma. Del contenido, aspecto, rigurosidad. Hay que redactar de forma clara y precisa la conducta y el problema que hayamos observado. Objetividad. Tenemos que exponer los resultados de forma objetiva y concreta, sin exponer ningún tipo de implicación personal. No podemos poner, la paciente desde el primer día me cayó muy bien, me parece muy buena persona. Tenemos que ser rigurosos y objetivos a la hora de exponer los resultados. Contraste y replicación. El informe debe ser elaborado siguiendo el método científico, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Siguiendo el método científico, pues que cualquier psicólogo, a la hora de que le llegue este informe, pueda replicar y contrastar los resultados del informe. Siempre que no haya pasado mucho tiempo, ¿vale? Si ha pasado mucho tiempo, podría haber cambiado circunstancias y no puede ser replicar los resultados. La calidad de los instrumentos y correcta actualización. Tenemos que utilizar instrumentos que cuenten con criterios psicométricos de validez y de fiabilidad. Estos criterios los habéis visto en otras asignaturas del grado. Recordad, el criterio de validez significa que el test que utilizamos mide lo que dice que mide. Y el criterio de fiabilidad, que esa medida que obtenemos del test es exacta, ¿vale? Son los dos criterios psicométricos que más se utilizan para valorar la calidad de los instrumentos. Otro de los aspectos a tener en cuenta, la utilidad. Para que un informe psicológico sea útil, debe estar vinculado al motivo inicial de la consulta. Dependiendo de cuál es ese motivo que inició la consulta, el informe tiene que dar respuesta a ese motivo. Tiene que ser útil, ¿vale? Y, importante, cualificación y responsabilidad profesional. Un informe psicológico tiene que ser llevado a cabo por un profesional de psicología. Se tiene que encontrar colegiado y tiene que tener la formación y la preparación necesaria para ello, ¿vale? Siempre en un informe psicológico se tienen que incluir los datos del psicólogo, su número de colegiado y la fecha. ¿Eso en cuenta contenido y en cuenta forma? El estilo. En los informes hay que ser breves, solo lo que es necesario. La información que nosotros tengamos y que esté vinculada al motivo por el que se solicitó la demanda. Y que esté relacionada con los resultados que hemos obtenido en el proceso de evaluación. Tiene que ser un lenguaje claro y comprensible. Es decir, habrá terminología técnica que el cliente no pueda entender. O aunque ese informe vaya a manos, por ejemplo, porque lo haya solicitado un juez y sea un informe psicológico forense, también hay terminología que tendremos que clarificar, ¿vale? Porque no toda la terminología que podamos utilizar puede conocerla en todos los ámbitos. Entonces, tiene que ser claro y comprensible. Teniendo en cuenta quién va a ser el receptor del informe. Lógicamente, una buena presentación y que sea bien organizado, bien redactado. No es que exista en la organización del informe una norma legal que sea específica para el orden, pero sí que luego lo vamos a ver estos informes que os he comentado, que sí que os tenéis que saber, que orientan cómo redactarlo, dependiendo de si es educativo, si es en el ámbito forense o si es clínico. Vamos a ver esa estructura que podríamos utilizar en un informe psicológico, ¿vale? Importante, información del profesional, nombre, apellidos, si es graduado, licenciado, si es doctor en psicología, si es psicólogo general sanitario. Hay que ver qué cualidad tiene el profesional y su número de colegiado. El centro, si se tiene, despacho, dirección, mail y teléfono. Son datos que tienen que aparecer en el informe psicológico. La persona que se evalúa, nombre, apellidos, sexo, edad, dirección y teléfono. No hay que poner datos como son nivel de estudios, formación académica, estado civil. Todos aquellos datos que pertenecen a su intimidad no se ponen en un informe psicológico. Motivos de la evaluación. Sería indicar de una forma muy breve por qué ese usuario, esa persona, solicita ese informe. Tenemos que, una vez indicado, desapartado, ¿no? Cuál es el motivo de realizar o de haber hecho ese informe psicológico, de iniciar ese proceso de evaluación. Tenemos que indicar qué se pretende, qué objetivos, recordad lo que tiene mucho que ver en el informe psicológico. Vamos a plasmar nuestro proceso de evaluación. Lo que acabamos de ver ahora, este proceso de evaluación con estas fases, nosotros vamos a plasmarlo en el informe. Entonces, tenemos que, en este apartado, definir cuáles son nuestros objetivos en ese proceso de evaluación. Si la persona hubiera sido derivada por otro profesional, también tenemos que indicarlo. Y los objetivos que se van a plasmar en este informe se incluirán como las hipótesis que se plantearon en el proceso de evaluación. Esos objetivos, nosotros en el informe los vamos a plasmar y vamos a plasmar cuáles han sido nuestras hipótesis de evaluación. En esta estructura del informe psicológico, cuando lo redactemos, también vamos a hacer mención a observaciones sobre la conducta durante este proceso de evaluación, la conducta del paciente. A lo largo de todas las entrevistas que vamos a tener durante todo el proceso, cuando pasamos todas estas pruebas, vamos a valorar esas conductas. Para hacerlo, ¿qué podemos hacer? Pues elaborar una escala de conductas. Cada profesional establece esa escala de conducta porque depende si evaluamos a un niño, si evaluamos a un adulto, una persona mayor, no nos van a interesar las mismas conductas. Entonces, dependiendo del caso y dependiendo de la persona que vamos a evaluar, vamos a establecer una escala de conductas o vamos a establecer otra escala. Por ejemplo, en estas escalas de conducta que podemos utilizar durante todas estas entrevistas para valorar la conducta, pues el grado de colaboración, si presenta alguna limitación, problemas auditivos, visuales, si se implica o no implica en las tareas, si presenta cansancio a lo largo de las diferentes tareas que le vamos pasando, es constante esa presencia de cansancio, si presenta diferentes rendimientos según el momento del día, si por la mañana está más cansado que por la tarde, cómo actúa ante los fallos al pasarle una prueba, ese nivel de frustración que tiene, si verbaliza, si se bloquea, cómo trabaja, ese estilo, si es organizado, si es desorganizado, si a la hora de pasarle una prueba, pues lo veis, ¿no?, que se distrae con facilidad, si se centra. Todo esto en cada caso, en cada proceso de evaluación, son escalas de observación que vosotros mismos tendréis que determinar y a lo largo de todas esas entrevistas ir anotando y luego en el informe psicológico las podréis plasmar, esas observaciones de conducta que habéis obtenido durante todo el proceso, ¿vale? Importante, en el informe tienen que aparecer los instrumentos que hemos utilizado, los resultados que hemos obtenido de esos instrumentos y cómo lo interpretamos, ¿vale? Es decir, el diseño de evaluación, ese diseño que hemos estado viendo en el tema anterior, lo tenemos que plasmar en el informe psicológico, ¿vale? Tenemos que plasmar qué tiempo hemos utilizado en la evaluación, cómo hemos ordenado pasar las técnicas, en qué momento del día lo hemos pasado, todo esto en este apartado lo vamos a incluir. Tiene que quedar totalmente explicado perfectamente cómo se ha llevado a cabo el proceso de evaluación psicológica. Recordad lo que hemos dicho antes, otro psicólogo tiene que poder replicarlo y para eso tenemos que plasmarlo tal cual cual ha sido. Importante, hay que enumerar todas las técnicas y test utilizados y no solo enumerar la técnica y el test, por ejemplo, poner pastos y ya está, no, tenemos que poner el nombre, el autor, qué baremos hemos utilizado dentro de ese test, si hemos hecho algún cambio en las instrucciones, dependiendo de la edad, si hemos hecho algún cambio, cómo hemos pasado los test, en qué orden, qué tiempo hemos empleado para cada prueba, todo esto iría en este apartado, ¿vale? En este apartado que pondremos los resultados de cada una de estas pruebas, se apuntan los resultados, pero no, aquí no hacemos interpretaciones, ¿vale? Simplemente se ponen el resultado. A la hora de hacer interpretaciones nos indican que hay dos opciones. La primera aparece, pero no es recomendable y además lo acabamos de ver en el proceso de evaluación psicológica, ¿vale? que es hacer una interpretación de cada una de las pruebas de manera independiente. Pero hemos visto en el tema anterior que lo que debemos hacer, que conlleva tiempo y esfuerzo, es integrar, integrar los resultados de todas las pruebas, de todas las entrevistas, de todas las fuentes que hemos tenido acceso, integrar la información, dando una interpretación que sea congruente. Si analizamos todas las pruebas de manera independiente, sin tener en cuenta todas las demás, los resultados van a ser dispares y vamos a dar un informe que igual aparecen contradicciones, ¿vale? Y no sería profesional. Entonces, nuestra opción es la segunda, la de integrar la información de todas las pruebas que hemos aplicado en el proceso de evaluación. Bueno, lo vamos a dejar aquí la semana que viene. A ver si podemos, porque me gusta hacer tema por clase. Es verdad que como empezamos la semana pasada, a medida de la tutoría... Bueno, seguimos con el tema del informe psicológico, que empezamos la semana pasada a verlo. Hoy lo terminaremos y empezaremos el tema 4. Os dije que me gustaría terminar hoy este tema 3, el informe psicológico, y el tema 4, claro, pero no me percaté que el tema 4 es uno de los más largos que tenemos del manual. Entonces, empezaremos el tema 4 y seguramente la semana que viene nos dará tiempo a terminarlo completo y ya empezaremos con el tema 5 la siguiente, ¿vale? Bueno, seguimos con el informe psicológico. Estábamos, la semana pasada nos quedamos aquí, pero para recordar, estábamos viendo la estructura que puede tener un informe psicológico, ¿vale? Si recordáis, estuvimos hablando que había que poner la información del profesional, la información de la persona que se evaluaba, por qué se hacía la evaluación, cuáles eran los motivos. Hablamos de las observaciones de la conducta que, si recordáis, decíamos que son unas escalas de conducta que cada psicólogo, dependiendo de la persona que vamos a evaluar, si es un niño, si es un adulto, si tiene indicaciones, vamos a realizar una serie de categorías para observar y luego se van a plasmar en el informe psicológico que realizaremos. Estuvimos hablando alguna de ellas. De los instrumentos, lo que teníamos que plasmar en ese informe psicológico y nos quedamos aquí, en el punto 5, que sería, en el apartado del informe, vamos a imponer una impresión de diagnóstico y recomendaciones. En este apartado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar respuesta a las hipótesis que planteamos. Como decíamos la semana pasada, en el informe psicológico vamos a plasmar ese proceso de evaluación psicológica que hemos estado realizando durante la evaluación. Es decir, este tema enlaza con el anterior. En el anterior estábamos viendo cuáles eran las fases para realizar un proceso de evaluación psicológica con un método científico y ahora estamos viendo, cuando ya hemos terminado y vamos a realizar un informe, cómo lo tenemos que ir pasando a papel ese informe. No hay que extenderse mucho. Por cada una de las conclusiones que hemos podido sacar de nuestra evaluación, podemos poner tres o cuatro líneas. Importante, las afirmaciones solo van a ser afirmaciones de aquello que nosotros estamos seguros de ello por la información y por el proceso que hemos llevado de evaluación. Si es necesario y tenemos que hacer alguna matización, pues se pone en el mismo informe. ¿Sería necesario evaluar con otra prueba o sería necesaria información de otro ámbito? Lo que sea necesario. Debe quedar claro y limitado. Hay que dar una idea clara y definida al paciente, si es un informe que se va a dar al paciente, sobre su funcionamiento cognitivo, sobre sus dimensiones de personalidad, cuál es su estado mental y sus capacidades importantes al tiempo que sus limitaciones. Tanto limitaciones como capacidades. En el apartado 6, orientación y objetivos de cambio e intervención. Aquí, en este apartado del informe, lo que vamos a plasmar serán las directrices de una forma muy clara y concisa que vamos a llevar a cabo para poder resolver los problemas que hemos detectado. Lo mismo tenemos que tener en cuenta a la hora de dar una serie de orientaciones o a la hora de proponer una intervención. No va a ser siempre la intervención la misma para cualquier persona. Tenemos que tener en cuenta las características del sujeto, las características de su entorno social, de su entorno cultural. Y a partir de ahí, teniendo en cuenta, aparte de esa evaluación que le hemos hecho y de esos problemas que hemos detectado y hemos evaluado, también tenemos que tener en cuenta las características del paciente. En ese informe, al tiempo que se da, que se devuelve esa información, podemos incluir ya algunas recomendaciones de manera inmediata que ya se pongan en marcha. Sería empezar ya a poner una serie de consejos o recomendaciones al mismo tiempo que en las primeras sesiones de intervención, porque luego después de esa entrevista de evolución vendrá la intervención, pues al mismo tiempo que se hacen las primeras sesiones de intervención, estas recomendaciones encomendadas el paciente ya puede llevarlas a cabo. Hay que transmitir, importante al paciente, cuáles son las variables dependientes que vamos a ir evaluando. Él las tiene que conocer. ¿Para qué? Pues para que él luego también pueda ir viendo cómo se van logrando los progresos y cómo, a través de las variables independientes, a él no le vamos a decir variables independientes, sino los procedimientos, las técnicas, las intervenciones que vamos a llevar a cabo, cómo vamos a conseguir cambios en las variables dependientes, es decir, en su conducta. Ahora, en otro apartado, ahora estamos haciendo los apartados que podría llevar un informe, pero ya hemos entrado en el caso que continuara esa evaluación, hubiera continuado con una intervención. Porque recordar que a lo mejor hacemos un proceso de evaluación psicológica, un diagnóstico, una orientación, pero termina en las tres primeras fases y no continuamos con la intervención. Si hay una intervención, el siguiente apartado sería valorar cómo ha ido esa intervención. Si la intervención ha tenido éxito, tenemos que especificar claramente en el informe cuál ha sido nuestro plan de intervención, qué cambios hemos conseguido y si ha habido algún cambio colateral que no ha deseado, pero ha ocurrido a la hora de valorar la intervención. Esto, para que tengáis en cuenta la estructura que debe llevar un informe, teniendo en cuenta ese proceso de evaluación que hemos hecho. Ahora vamos a ver los tipos de informe según el medio de transmisión y según otros medios. Según el medio de transmisión ya hemos hablado de ellos. Hablábamos de que puede darse un informe oral que se entrega en la entrevista de evolución y podemos dar un informe escrito. En el informe oral, importante, hay que explicar a la persona en esa entrevista de evolución una explicación profesional de cuál es el resultado de esta evaluación, pero entendible, que la persona pueda comprender cuál es su problema, cómo se manifiesta, qué conductas le lleva a ese problema, cómo está afectando a su vida y cómo se podría manejar. Esto es una tarea psicoeducativa, una tarea educativa que se lleva a cabo en la entrevista de devolución. También le podemos indicar en este momento, cuando se le da esta devolución, cómo puede evolucionar ese problema si no hay tratamiento o si efectivamente ponemos en marcha un tratamiento o una intervención. Y en caso necesario tenemos que negociar, ¿vale? Hay que negociar con la persona según sus problemas, los que ha presentado, según sus posibilidades, pues vamos a tener que negociar con él, consensuar mejor, cómo va a ser ese abordaje terapéutico. En el informe escrito, importante, todo informe escrito debería completarse con uno verbal. No es suficiente con que le demos a un paciente, que le hemos realizado una evaluación psicológica, el informe escrito. Tendremos que completarlo con uno verbal. ¿Para qué? Pues para lo que acabamos de decir. Darle una explicación profesional, pero que la persona pueda entender y que comprenda esos problemas que hemos detectado, cómo los podemos abordar, qué iría bien para que fuera una evolución positiva. Entonces, se acompañaría ese informe escrito de un informe oral. Importante, las frases sencillas, directas. Afirmaciones y negaciones solo, lo que decíamos antes, cuando no hay lugar a dudas, cuando estamos totalmente seguros, ciertos, usamos las afirmaciones y las negaciones. No es aconsejable utilizar a veces, en ocasiones, porque pueden confundir al paciente. Y, si en algún momento hay un concepto técnico… Ay, perdona, que no te he visto. Cuando no hay lugar a dudas. Me he perdido… ¿Me la acabas de hacer la pregunta? Sí, pero referente a esta parte que estaba yo diciendo, de que hay que usar afirmaciones y negaciones solo cuando no hay lugar a dudas. Cuando tenemos claro, por la evaluación que le hemos hecho, que es una afirmación o es una negación. En ese caso, se utiliza tal cual. Sí, me has entendido ahora. Vale, genial. Vale, Nora. Estupendo. Lo que no podemos poner, o por lo menos deberíamos evitar, es poner frases que den lugar a dudas, que el paciente quede confundido. Vale. Vale. Diferenciamos entre hacer una exposición de los hechos y una interpretación. Vale. En el informe escrito, veréis que, por un lado, ahora veremos diferentes informes. Por un lado, vamos a exponer los hechos, pero también, una vez expuestos los hechos, lo que hablábamos en el proceso de evaluación, tenemos que integrar todos los resultados y hacemos una interpretación. Entonces, debe quedar claro esos resultados que tenemos, que son hechos y que podemos afirmar y que podemos negar, si tenemos las bases para hacerlo, y luego podemos hacer una interpretación de ellos, en base siempre a estos resultados. Otra forma de ver los tipos o de clasificar los informes de evaluación psicológica. Tenemos el informe propiamente dicho de evaluación psicológica. En este tipo de informe, en el apartado 2, recordad que hemos dicho que en el apartado 2, lo que vamos a poner es el motivo de la evaluación. ¿Por qué vamos a hacer esa evaluación? Pues cuando hacemos un tipo de este informe, que vamos a hacer, evaluar psicológicamente a un paciente, el objetivo de la evaluación va a ser que el cliente reciba un diagnóstico. Y en el apartado 5 del informe, recordad, en el apartado 5 del informe hemos dicho que vamos a poner el diagnóstico, la impresión nuestra de diagnóstico y recomendaciones. Y en el caso de un informe que sea para evaluar psicológicamente a un paciente, tendrá que expresarse en este apartado de forma muy clara y muy específico cuál es el diagnóstico. Otro tipo de informe, informe de orientación o de selección. Este lo vamos a realizar en el ámbito de recursos humanos, a la hora de orientar a un trabajador o a la hora de hacer una selección de personal. Entonces, en este caso, en el apartado 2, cuando se pone motivo de evaluación, ¿cuál va a ser? Pues orientación, si lo que vamos a hacer con el usuario, con la persona, es una orientación, o si es una selección de personal, pues será selección de personal. Y en el apartado 5, pues o bien, en el apartado 5, que sería, digamos, nuestras recomendaciones. O bien, recomendamos a esta persona que nos ha solicitado una orientación qué profesiones le podemos recomendar, lo plasmaríamos ahí, o si es un proceso de selección de personal, pues aquí en este apartado 5, pondríamos si la persona es apta o no es apta. Otro tipo de informe, informe de intervención. En estos informes, no solo vamos a plasmar la primera parte del proceso de evaluación, sino también la parte de intervención. Aquí ya vamos al apartado 6, lo acabamos de ver. Hemos dicho, si continuamos el proceso de evaluación con una intervención, ahora ya en el apartado 6, donde pone orientaciones y objetivos de cambio de intervención, aquí vamos a plasmar las variables dependientes. Variables dependientes, hemos dicho que son aquellas conductas o aquellos problemas que pueden ser modificadas y que son nuestro objetivo de tratamiento, y las variables independientes, que van a ser las independientes, pues las técnicas que vamos a utilizar, esas técnicas que vamos a utilizar durante la intervención para modificar los problemas del paciente. Y en el apartado 7, que continuamos en el uso de intervención, tendremos que valorar cómo ha sido la intervención, si ha sido una intervención con éxito, si se han alcanzado los objetivos que nos habíamos planteado en un principio, y cuáles han sido los cambios de la intervención. Otra forma de clasificar los informes, según el ámbito, el contexto de aplicación. Recordar, la semana pasada os comenté, que lo tenéis en las orientaciones de estudio de la asignatura de este tema en concreto, que os decía que no hacía falta que os supierais todos los ejemplos que vienen en el manual, de la estructura de informes, pero sí, había tres en concreto que sí que os piden que os sepáis, dependiendo del contexto de aplicación. Uno de ellos es un informe clínico, y os piden que veáis bien, que os aprendáis bien, la propuesta de un informe psicológico que nos da el Colegio Oficial de Psicología de Madrid. En la estructura, ¿cuál es? Tipo de informe, tenemos que introducir, poner la información del sujeto que evaluamos, la del evaluador, la del psicólogo, la fecha, muy importante, que esté la fecha de evaluación en un informe, es una de... de las partes que a veces se olvidan de poner, y es muy importante porque esa evaluación se ha llevado en un tiempo, y a la hora después de tomar una serie de decisiones, es necesario que aparezca esa fecha de evaluación. Os pueden poner en el examen, si entrara el ejercicio práctico, os pueden poner que detectarais fallos del informe psicológico. Observaciones de la conducta, lo hemos visto, ¿no? Dentro de la estructura que hablábamos de cómo debería ser un informe, hemos dicho que uno de los apartados podría ser observaciones de la conducta del sujeto durante la evaluación. Entonces, en este informe lo incluyen, qué instrumentos hemos utilizado en la evaluación, qué resultados hemos obtenido. Aquí, en este apartado, simplemente es poner los resultados de cada una de las pruebas, con los instrumentos y qué resultado nos ha dado. Conclusiones, recordad que dijimos que de cada variable o de cada hipótesis que hemos evaluado una conclusión de tres o cuatro líneas, que sería el diagnóstico. Recomendaciones y, por último, fecha de emisión, de cuando emitimos el informe. La firma del profesional, también muy importante, que también a veces falta el número del colegiado o falta esta fecha de emisión, ¿vale? Y la firma del profesional. Recordemos, lo tengo... Esto es en la página 13. Dijimos que de este tema 3 no entraban los contenidos online del manual ni los multimedia de la aplicación. Por lo que os he dicho, que un examen y uno de los ejercicios prácticos podrían ser... El año pasado sí que entró, este año no es este tema el que entra, pero para que os hagáis una idea un poquito, si no los habéis visto en el manual del libro, de qué van estos ejercicios prácticos, ¿no? Aquí está la teoría, cómo debe ser un informe psicológico y una vez que trabajáis esa teoría, si os entráis en el libro y os veis un ejercicio en el que os pone un ejercicio... Perdón, un informe, qué fallos hay, seguramente os va a ayudar a retener muchísimo mejor la información. Aunque, en este curso, no entre en el examen. Bueno, continúo. Vale. Un informe educativo, en el ámbito educativo, sería una evaluación psicoeducativa que normalmente tiene como objetivo identificar necesidades educativas en el alumno. Son alumnos que pueden presentar dificultades en su desarrollo personal o un desajuste curricular en su clase y esa evaluación psicoeducativa se realiza con el fin de poder recomendar o dar una serie de recomendaciones para que este alumno en concreto pueda desarrollar todas sus capacidades. Particularidades de este informe. Por un lado, en el apartado de identificación, aparte de los datos de la persona evaluada, en este caso también tenemos que incluir los datos de la familia y también los datos del centro escolar. Tenemos que incluir si ha habido cambios de centro, porque haya habido cambios de centro, si ha habido algún tratamiento en ese alumno en concreto, si ha habido algún tipo de intervención. Todo esto tiene que aparecer en datos biográficos. Especial atención al destinatario. Este informe psicoeducativo puede ser un informe que dirijamos a los padres o puede ser un informe que se dirija al orientador o al colegio. O puede ser que sea para ambos. Tenemos que tener cuidado lo que hablábamos antes. Tiene que ser claro y comprensible para que las personas lo puedan entender. No es lo mismo enviárselo o dirigirlo a los padres que al orientador del colegio que tiene más conocimientos técnicos. Pero si fuera un único informe, no si fuera un único informe, sino si lo vamos a redactar para ambos, no vamos a redactar dos informes. Vamos a redactar solo uno, teniendo en cuenta siempre que tiene que ser claro y comprensible para ambos. El informe que tenéis que ver de la Consejería de Educación de Madrid está en la página 131 del manual. Es un vistazo porque es conocer en qué orden y cómo tiene que ser la estructura de este informe. Informe de selección. En los informes de selección, algunas de las características que tenemos que tener en cuenta que se explican en el manual es respeto a la intimidad del candidato. Tenemos que atendernos al código odontológico y tener en cuenta que aspectos de la personalidad o de la vida privada de la persona que no tengan ningún tipo de relaciones o aspectos de personalidad con el impuesto de trabajo no tienen que aparecer en el informe que nosotros hagamos de selección. Las características que nos pidan la empresa que para evaluar debe estar dentro del terreno de la legalidad. Nosotros como psicólogos tenemos que cumplir y atendernos a un código odontológico y siempre nos tienen que pedir que evaluemos dentro de unas características que sepamos nosotros que está en todo lo legal, que no sepase de la legal. Importante que las conclusiones que saquemos de la persona evaluada en esta selección deben ser custodiadas o si no son custodiadas por nosotros tenemos que exigir el compromiso de custodia a la empresa que solicita la selección. Y lógicamente ninguna actividad selectiva ningún proceso de selección en el que como psicólogos participemos puede atacar a la intimidad de las personas que vamos a seleccionar. Otro tipo de informes los informes en tráfico y seguridad no sé si lo sabéis pero en los centros de reconocimiento que hay autorizados para los conductores quien emite los informes para renovar el carnet de conducir por ejemplo es un profesional de la psicología. También emiten los informes para la tenencia y uso de armas para el acogimiento de perros peligrosos y también para la embarcación de recreo. Para la atención del permiso de conducir ¿qué evalúa el psicólogo? Pues evalúa actitudes psicofísicas el tiempo de reacción la coordinación misomatoria el tiempo la inteligencia práctica bueno creo que más o menos todos seguramente habéis pasado el reconocimiento psicofísico a la hora de obtener el carnet de conducir o en la renovación y es un profesional de psicología quien lo lleva a término. En el caso de la tenencia y uso de armas de fuego no podrán tener licencia aquellas personas que no reúnan las condiciones psicofísicas y lógicamente las que puedan suponer un peligro para ella u otras personas. Otro tipo de informe el informe pericial el informe pericial lo realiza el profesional de la psicología también y aquí entramos dentro de lo que es el derecho sobre todo serán intervenciones dentro del derecho penal y también del derecho civil secuelas de accidentes si hay que hacer un informe de evaluación para un internamiento para la guardia de custodia para el cambio de sexo también en este tipo de informe se emplean fórmulas propiamente dichas del derecho tanto en la entrada como en el cierre se utilizan estas fórmulas os quería leer uno de los ejemplos para que veáis la diferencia del tipo de informe es un proceso de evaluación psicológica que vamos a llevar a cabo cuando realicemos un informe pericial pero tiene una serie de características diferentes por ejemplo en Trabilla para que veáis un ejemplo en Sevilla 2 de septiembre del 2018 bueno don Nazario psicólogo con número colegiado en virtud del acordado por el juzgado de instrucción el juzgado de instrucción número tal es el que le solicita este informe de evaluación psicológica ¿vale? según sección procedente de las diligencias del juzgado instancia instrucciones número 2 bueno tiene esta entrada que es del derecho igual que en cierre en mi caso pues podría ser leída se firma ratifica y firma con que doy fe todo esto lo tenéis en el manual ¿vale? en este caso cuando se hace un informe pericial los jueces y los fiscales necesitan muchísima más información podéis realizar informes por ejemplo el informe de evaluación psicológica no lo podéis hacer a no ser que tengáis el máster de psicología general sanitaria o hagáis el PIR pero hay otros informes en informes si trabajáis en recursos humanos por ejemplo sí que podéis hacer no exactamente lo que no podemos hacer es diagnosticar no podemos hacer una evaluación de diagnóstico a no ser que estéis haciendo hayáis hecho el PIR o tengáis el máster de psicólogo general sanitario en el informe pericial sí que tenéis que tener especialización pero en ese caso de máster en pericial pero tanto perfecto Nora a la hora de hacer los informes tanto sea de un contexto o sea en otro al final si os dais cuenta hay una serie de variaciones pero como esta asignatura es general es evaluación psicológica de manera general con todos los ámbitos podéis ver que la estructura al final va a ser siempre la misma ¿vale? con algunas características algunos cambios pero ese proceso basado en el método científico que estudiamos en la tutoría pasada es el que se va a realizar ¿vale? la coordinadora estatal de psicología forense hace una propuesta de esquema e insiste en que todos los informes periciales deberían atenerse al esquema que os he incluido aquí en el primer apartado objeto y aquí se pone solo lo que nos están solicitando es decir lo que nos está solicitando el juez la metodología es decir qué técnicas y instrumentos hemos utilizado antecedentes tanto lo relacionado que tengamos nosotros del caso judicial como antecedentes familiares y personales resultados son los resultados y conclusiones en las conclusiones es importante expresar el alcance y también las limitaciones lo que hablábamos antes ¿vale? y en este caso el grado de certidumbre y el carácter el carácter de los resultados si es actual o temporal de hecha y lugar y la cláusula de salvaguarda la cláusula de salvaguarda os lo leo las presentes conclusiones se refieren a los objetivos demandados y a la aplicación de la metodología antes mencionada un cambio de las circunstancias o nuevos datos exigirán un nuevo análisis y podrían modificar los resultados ¿vale? esto al final del informe del informe pericial es importante poner esa salvaguarda una vez que se ha puesto en lugar la fecha y la firma ¿vale? según además la propuesta de la coordinadora estatal de psicología forense a ver que no quiere pasar pantalla la última parte de este tema os habla sobre los aspectos éticos y odontológicos del informe os habla de unos cuantos deberes del psicólogo y del código odontológico estos aspectos éticos y odontológicos vais a tenerlos muchísimo más desarrollados el año que viene si hacéis ya cuarto grado o este año si lo estáis haciendo en la asignatura de prácticas ¿vale? pero vamos a comentar algunas partes de este código odontológico del psicólogo que tiene que ver con el informe y con el proceso de evaluación ¿vale? sabéis que el código odontológico del psicólogo creo que en alguna otra asignatura alguna pincelada habéis visto recoge la norma de conducta del profesional de psicología ¿vale? de todos los psicólogos como decía vamos a ver algunos de estos principios que están relacionados con la elaboración del informe por un lado el deber de competencia y autonomía profesional importante lo acabáis de preguntar ¿no? competencia adecuada la persona que emita un informe tiene que ser un licenciado o un graduado en psicología y tiene que estar colegiado en su comunidad ¿vale? se faltaría dentro de este código odontológico del psicólogo se faltaría el artículo 51 si el psicólogo a la hora de realizar un informe se atribuye una titulación que no posee por ejemplo psicólogo sanitario o especialista en psicología clínica especialista en psicología clínica es lo que os decía de los psicólogos que hacen el PIR ¿vale? y terminan con esta titulación de especialista en psicología clínica el realizar un informe y firmarlo como si se tuviera esta competencia se estaría faltando a este artículo también además se incumpliría dentro del código odontológico del psicólogo el artículo 4 si no se rechaza cualquier traba o impedimento a su independencia profesional es decir el psicólogo a la hora de hacer una evaluación tiene que realizarlo de manera independiente si por cualquier motivo estuviera aceptando algún impedimento por parte de cualquier persona o cualquier entidad estaría incumpliendo esa independencia profesional ¿vale? también hace referencia a estos principios este principio de deber de competencia y de autonomía profesional el artículo 14 sobre no prestar su nombre ni su firma a personas sin titulación necesarias ¿vale? no puede ser que una persona que no tenga esa titulación haga el informe y tú le prestes la firma al artículo 15 realiza la actividad con la máxima imparcialidad aquí haríamos referencia ¿no? al dejarnos influenciar por alguien de fuera en esa evaluación en ese informe estaríamos incumpliendo también el artículo 15 y el artículo 16 principio de independencia y de autonomía y el artículo 21 en el ejercicio de la psicología dice especifica que este ejercicio no podrá ser mezclado con otros procedimientos ajena a la psicología científica ¿vale? son algunos de los artículos que hacen referencia a estos a estos dos principios éticos el deber de competencia y el de autonomía profesional otro de los deberes es el respeto a los derechos fundamentales de la persona los derechos de dignidad de libertad y de su intimidad ¿vale? también refiriéndose al respeto que tenemos que tener a la persona y a la protección de los derechos humanos tendremos que atendernos al artículo 6 del mismo código y a la hora de redactar un informe nos indican en el manual que tengamos mucho cuidado cuando utilizamos etiquetas en ese informe que podrían estar devaluando al paciente entonces estaríamos faltando ese respeto a la persona ¿vale? nos ponen como ejemplo normal a normal adaptado y inadaptado inteligente deficiente tenemos que ser por otra parte muy muy escrupulosos con la intimidad del cliente solo tenemos que recabar la información necesaria para el proceso de evaluación es decir no solo en el informe tenemos que plasmar la información necesaria y estricta para ese proceso sino que incluso cuando recabamos la información solo tenemos que recabar aquella información que necesitamos no otra cosa es que a lo mejor no llegue por parte del paciente pero no de nuestra parte promover recibir una información que no es necesaria para el proceso de evaluación ¿vale? otro de los deberes es el de información y consentimiento informado lo hablamos el otro día cuando me preguntabais cuando se evalúa a un paciente con una serie de técnicas o de instrumentos es muy importante informar al paciente o al usuario de los problemas que vamos a tratar de cuáles son los objetivos que le proponemos qué método vamos a utilizar qué estrategias vamos a utilizar si hacemos una intervención qué técnicas utilizaremos para la intervención debemos informar y nos tiene que dar por su parte su consentimiento informado ¿vale? cuando el informe nos lo solicita una persona que es diferente al evaluado podría ser que nos lo solicite un profesor que nos lo solicite un juez la persona que es evaluada tiene el derecho de ser informado del contenido del informe y del destinatario del mismo ocurre a veces un informe pericial que te lo solicitan un juez desde un juzgado y una vez que se ha realizado ese informe se envía al destinatario ¿no? a este juzgado la persona que se ha evaluado tiene el derecho de que se le informe sobre ese contenido del informe ¿vale? en tema de menores con padres que están separados aunque no es necesario que los padres los dos consientan para una intervención sí que lo más conveniente para evitar problemas es que la otra parte tenga conocimiento de que se va a realizar esa intervención ¿vale? con el menor y cuando la evaluación la solicita el propio sujeto la información que él nos dé no se puede comunicar a no ser a una tercera persona a no ser que él nos dé su consentimiento expreso ¿vale? para que la podamos compartir deber de ser secreto y confidencialidad también hablamos un poquito el otro día el psicólogo tiene un deber de secreto y de confidencialidad que sí que hay algunos casos en los que se puede romper ese secreto profesional hablábamos de cuando el paciente el propio paciente o alguien cercano a él está en riesgo en esos casos es algo que se le tiene que explicar al paciente desde el principio cuando se le se crea ese primer contacto y se le explica que hay una confidencialidad que nos debemos a este deber de secreto pero que en algunos casos se puede romper el secreto profesional no se rompe ni por fallecimiento ni porque el cliente haya desaparecido ¿vale? y por último dentro de estos deberes que tenemos en el psicólogo en el código odontológico referente al informe nos hablan del deber de protección de informes y otros documentos todos los documentos y datos psicológicos que se conserven bajo cierto tiempo se tienen que hacer bajo la responsabilidad del psicólogo tiene que haber una serie de condiciones de seguridad y de secreto que impidan que otras personas puedan acceder a estos documentos además los psicólogos sanitarios están obligados a guardar la documentación como mínimo cinco años ¿vale? desde la fecha de acta ¿y si la información que tenemos es ayuda a buscar un cliente desaparecido? bueno aquí entramos cuando el deber de secreto y confidencialidad siempre que contraponga contra el deber de una persona sea el paciente o sea otro nuestro deber de protección de la vida humana se antepone al secreto profesional ¿vale? estos son casos esto lo veréis mucho más detalladamente el año que viene y además veréis casos difíciles veréis casos en los que incluso está con el código deontológico delante y dices ¿qué hago? porque hay dos artículos que se están contraponiendo o cumplo este o cumplo el otro ¿vale? entonces en esos casos siempre va a prevalecer la vida humana y en los casos en los que no se tenga claro tenéis el apoyo del colegio oficial de psicólogos ¿vale? pero esto nos adelantamos esto ya lo veréis más adelante con ejemplos mucho más detallados en el curso en el último curso de grado el tema que nos toca ahora es este el del informe psicológico el tema 3 entonces mirad yo el power os lo voy a pasar no vamos a hablar mucho de la teoría porque no se trata de eso como sabéis vamos a os voy a dar cuatro pinceladas lo que es importante es muy importante que miréis el código deontológico y que tengáis muchísimo cuidado ¿vale? con el código deontológico entonces vamos a revisar un informe y vamos a ver qué errores tiene ese informe ¿de acuerdo? ahora aquí uno de todos y luego este mismo pongo ya contiene un segundo informe para que vosotros por grupos si soy capaz yo este fin de semana de organizar los grupos para esta asignatura si lo consigo para una lo consigo para todas y si no nos quedamos sin grupos en ningún lado a ver es que esto es nuevo también para mí y además el informático de aquí me ha dicho uy eso es nivel avanzado eso no sé ni yo tengo más el auxilio así que bueno yo lo intentaré ¿vale? pero la idea es que tengáis salas en Teams donde os podáis incorporar y trabajar por grupos ¿vale? yo procuraré poneros los que viváis así como más cerca porque pensad que aquí hay gente mucha gente de aquí de Tudela pero lo hay pero hay gente que igual está viviendo cerca y no lo sabe ¿de acuerdo? entonces ya que por lo menos que podáis trabajar en red ¿no? así de esta manera y será mucho más divertido aprenderéis más os engancharéis más a la asignatura y es una gran ayuda para el estudiante de la UNED ¿no? entonces bueno vamos a ver si lo conseguimos ¿vale? entonces bueno deciros que el informe psicológico bueno los informes pueden ser de muchos tipos ¿no? pueden ser de devolución desde luego puede ser oral o escrito generalmente es las dos cosas porque cuando das un informe escrito salvo que lo mandes por correo por alguna circunstancia lo normal es que lo expliques ¿vale? sobre todo en el ámbito clínico pero es muy 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 importante porque un informe es un documento legal ¿vale? entonces todo lo que pongáis tiene que ser requete pensado medido certero verídico y prudente o sea porque tampoco hay que poner más información de aquella que sirve al objeto del informe no se trata de que contemos aquí vida y milagros de la persona si no vienen a cuento la gente tiene derecho a su privacidad también ¿vale? como es natural bueno entonces en ese informe se exponen los resultados de lo que sea de un proceso de evaluación de un diagnóstico se dan orientaciones si procede se dan orientaciones de escolarización o de selección de personal o en mi caso peniciales o se llegan las conclusiones etcétera ¿vale? pero sobre todo que tengáis muy muy claro que puesto que es un documento con repercusión legal por supuesto tiene que ser absolutamente riguroso contrastable irreplicable ¿eso qué quiere decir? contrastable ¿qué quiere decir? que tú has obtenido una información utilizando unos métodos unas técnicas entonces tendrás que decirme qué técnicas has utilizado para que yo si quiero replicar los resultados pueda hacerlo como si fuese un ensayo clínico ¿vale? por lo tanto tiene que incluir la metodología las técnicas que utilizamos tienen que ser suficientemente buenas en calidad ¿no? en fiabilidad validez y desde luego tiene que servir a lo que a lo que al objeto para el que se ha hecho ¿vale? porque yo he visto informes por ahí que aparecen en el horóscopo de la revista de la peluquería que te da igual uno que otro ¿no? te lees cualquier signo todos te caen bien porque son todos maravillosos y dices yo bueno se apunto dos ¿qué semana se me prepara? en fin ya me conocéis ¿no? que yo un poco socarrona en el punto de humor entonces tienen que ser concretos o sea tiene que servir a lo que al fin ¿vale? luego la forma también es importante aparte de aseada ¿eh? en el informe bueno ahora con el ordenador ya es más fácil de conseguir pero ante esa máquina no veáis o sea es que ya una tiene su edad entonces se acuerdan de cosas que vosotros ni habéis conocido ¿no? muchos de vosotros bueno el estilo es importante el lenguaje claro y comprensible no se trata de hacer un lenguaje para iniciados aunque eso sí los datos técnicos tienen que estar pero si luego hay que traducirlo entre comillas al lenguaje más comprensible pues se traduce ¿vale? bien redactado por supuesto sin faltas de ortografía que ahora de verdad ya a mí hay veces que en fin es tremendo bueno la estructura depende del informe pero básicamente todos tienen la misma ¿vale? ya os las leeréis ¿vale? lo que sea de leer os lo leéis ¿vale? que no bueno puede haber muchos tipos en fin según el contexto se hacen informes para un montón de cosas yo esto me lo salto porque ya lo leeréis ¿vale? bueno importantísimo importantísimo los aspectos deontológicos ¿vale? porque ¿qué va a pasar? pues que ahora cada vez hay más denuncias a las comisiones deontológicas entonces si el informe no está bien hecho y se salta alguno de los artículos del código deontológico que lo tenéis me parece que al final del libro ¿no? aquí pues lo que va a pasar es que os van a sancionar o nos van a sancionar vamos y entonces eso te puede dejar sin el ejercicio de la profesión durante una temporadita ¿vale? o a saber puede tener incluso repercusiones legales o sea por ejemplo si yo que hago un informe pericial pongo a sabiendas algo que no es verdad ahí yo me estoy jugando prisión o sea quiero decir es un delito ¿vale? o si yo omito a sabiendas que un perito no solo tiene el deber de decir la verdad sino de no omitir también aunque no me lo pregunte pero si yo sé que algo es relevante tengo que decirlo ¿vale? entonces bueno entonces leeos con atención el código deontológico ¿vale? yo al final del 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 poder este os he puesto algunos un compañero que lo conoceréis Javier Urra hizo su tesis doctoral sobre el tema de de la deontología entonces luego publicó algunas cosas los códigos lo tenéis ahí en el libro pero se publican también están en las webs de los colegios profesionales ¿no? como ya imaginaréis ¿vale? entonces os he puesto algunos ejemplos de sanciones o sea de denuncias que ha habido a psicólogos a colegas nuestros y en qué sentido sobre el contenido de algún informe y en qué sentido se ha pronunciado la comisión deontológica y qué sanciona impuesto al colegiado ¿vale? al psicólogo entonces lo digo porque nos lo tenemos que tomar absolutamente en serio ¿vale? entonces bueno entonces eso ya lo miraréis leeros el código aquí al final tenéis pues eso los resultados principales así de la tesis de Javier ¿vale? sobre este asunto y entonces bueno pues informes caso 1 caso 2 entonces pone el caso ¿no? se expone la queja de cuál fue la queja del usuario al colegio de psicólogos respecto a un psicólogo el análisis que hizo el colegio de psicólogos de la comisión deontológica del colegio profesional que fuese y la sanción que se le impuso al colegiado ¿vale? la colegiación es obligatoria o sea que nadie podemos escaparnos de esto ¿de acuerdo? bueno entonces eso ya os lo miraréis y si tenéis alguna duda o lo que sea pues ya lo miréis bueno ahora vamos a ver este informe ¿de acuerdo? y lo vamos a destripar lo vamos a destripar ¿vale? bueno este este informe yo lo he sacado de cuaderno de prácticas que había en la misma asignatura en el curso antes antes de este nuevo manual entonces me parece perfectamente válido ¿vale? entonces pone empieza aquí ¿no? en el punto 1-2 informe informe del estudio psicológico efectuado a quien sea hombre por supuesto eso está omitido es obvio ¿no? a don quien sea y pone test aplicados bueno vamos a mirarlo primero y luego empezamos a debatir ¿vale? los que estáis online también ¿eh? os quiero oír entrevista semiestructurada el TEI de Yela que os he puesto aquí ¿qué es? porque como ya imagino que no pues es un test de inteligencia el Benton que es una prueba de organización visoespacial o sea es un test de reproducción de figuras geométricas digamos de coordinación visomotora lo tenéis ahí en TEA lo podéis acudir a mirarlo allí en TEA ¿vale? el MPI que es un test de personalidad muy largo de origen psiquiátrico pero que se utiliza muchísimo en clínica ahora ya en esta versión se utiliza ya una versión mucho más avanzada pero es el MPI ¿vale? el Big Five cuestionario el fact el cuestionario de los cinco grandes de los cinco factores es un test de rasgos de personalidad el MPI es un test de patología digamos de psicopatología el Big Five es un test de rasgos de personalidad dentro de la normalidad ¿vale? no es un test de patología el Macover que es la figura humana el test de la figura humana el test de la familia que es el dibujo de la familia entiendo bueno esto es lo que ha escrito el psicólogo aquí ¿eh? ¿vale? o la psicóloga lo que sea nota nota a lo largo del estudio psicológico no se ha producido ningún fenómeno digno de mención que obligase a proceder de una manera especial o a aconsejar formas alternativas de aplicación a ver ¿esto qué quiere decir? pues que puede haber casos donde la persona tenga problemas visuales o problemas motores o problemas de lo que sea entonces puede ser necesario si es posible hacer alguna adaptación en el test ¿vale? a veces va a ser imposible pasarle porque si no se pueden hacer adaptaciones a la discapacidad aquí bueno pues dice esto que no hay nada que lo haya requerido si bien esto ha acontecido en cuanto a la mecánica de la evaluación si es preciso reseñar que una de las pruebas psicológicas el Big Five que os he dicho que es de rasgos de la personalidad normal de los cinco grandes rasgos ha tenido que ser invalidada a causa de los valores inadecuados en la escala distorsión la invalidación en estas ocasiones puede tener un doble motivo la persona no ha entendido bien las preguntas que se le han efectuado o ha pretendido intencionadamente manipular sus respuestas para dar así una falsa imagen una vez estudiadas las cuestiones planteadas mi opinión personal es que no ha entendido bien las preguntas pero tampoco pone por qué eso es porque llega a esa conclusión que puede ser verdad pero no pone resultados el TI que si no sabes qué es esto te quedas en ayunas porque yo porque os he dicho que esto es un test de inteligencia de concepto del año latana que no se usa pero bueno percentil 50 bueno por lo menos percentil 50 lo entendemos pero el TI no sabemos lo que es test de retención visual bueno pues sugiere deterioro es que no sabemos aquí ni qué es lo que le he aplicado ni exactamente qué es lo que sugiere deterioro es que no sabemos esto cómo lo presenta o sea vale ni tenemos la puntuación las puntuaciones ni nada el MPI el MPI es un test que tiene 500 y pico preguntas y una pila de escalas lo primero que tiene son unas escalas de validez para analizarlas para ver si ya los iremos viendo a lo largo del curso si el test es válido o no una persona ha distorsionado mucho la respuesta vale aquí ni las vemos y pone escalas con valores por encima del promedio en depresión la puntuación T vale 77 escalas con valores altos pero dentro del promedio introversión social T62 hipomanía T65 del resto de puntuaciones no tenemos ni idea vale test de Macover la invalidez y madurez personal impulsividad y actitud paranoide de desconfianza en el entorno resultan ser los elementos más destacables de la producción del señor X tampoco debe caer en el olvido que frase sí en el olvido la presencia de una fuerte carga ansiosa test proyectivo de la familia desde el punto de vista de los aspectos formales se corroboran lo ya expuesto en el párrafo anterior o sea inmaduro impulsivo actitud paranoide de desconfianza y fuerte carga ansiosa interpretación fulanito posee una capacidad intelectual de 54 que no sé que de dónde la saca bueno porque nos ha dicho centil 50 ¿no? y 54 capacidad intelectual eso que es o qué quiere decir es que no capacidad intelectual tendiendo sus habilidades más hacia cuestiones relacionadas con actividades de práctica directa de tipo manipulativo que con aquellas otras vinculadas al razonamiento de la abstracción y la asociación su inteligencia al igual que su pensamiento es eminentemente concreto el pensamiento concreto es más propio de las limitaciones intelectuales ¿no? las dificultades de la abstracción es una de las características ya de de las inteligencias los retrasos ligeros incluso las inteligencias límites siendo capaz de realizar elaboraciones de orden superior entonces ¿en qué quedamos? ¿es concreto o elabora o hace elaboraciones superiores? en esta situación no juega un papel prioritario el hecho de que se trate de una persona que solo ha alcanzado el nivel máximo de octavo de la EGB en su época de estudiante la situación anteriormente descrita se ve emplorada por el hecho de detectarse lo que se podría considerar el inicio de un deterioro del funcionamiento y en consecuencia de las funciones cognitivas de fulanito o sea nos está diciendo que se está deteriorando desde el punto de vista cognitivo ¿qué está diciéndonos? ¿que está haciendo una demencia o qué está diciendo? es que no sé es que una vez descartada la posibilidad de alteraciones en su desarrollo psicomotor bueno con 60 años que tiene o de 90 tantos descartada ya si las tuviera ahora ya sería otra cosa y teniendo en cuenta la problemática psicopatológica trastorno esquizoafectivo trastorno esquizoafectivo no sabéis sabéis lo que es sabéis de la patología bueno tú estás en ello ¿tú has hecho la patológica? sí ¿qué era el trastorno esquizoafectivo? no pues es un cuadro de esquizofrenia ¿vale? pero con muchísima con mucho componente depresivo vamos así resumidamente ¿vale? desarrollada por la persona objeto de este estudio resulta fácilmente explicable o sea que le ha calzado un trastorno esquizoafectivo que no sabemos dónde lo saca con un futuro detallido cognitivo que tampoco lo sabemos con una capacidad intelectual 54 que no sabemos lo que es porque el centí nos ha dicho que era 50 en cuanto a sus características de personalidad es viable destacar que se trata de una persona carente de madurez que solo ha sacado del Vancouver ¿no? porque el Big Five no lo ha descartado y al MBPI no la ha sacado jugó después de 500 y pico preguntas no he puesto prácticamente nada lo cual se manifiesta en la puesta en marcha de comportamientos impulsivos difíciles de de controlar especialmente en las épocas agudas de su enfermedad ¿qué enfermedad? el trastorno esquino afectivo el señor fulanito es infantil e inestable tan suelto en su forma de experimentar la realidad analizar la vida como en la expresión de sus deseos sentimientos e impresiones muy sensible ante los demás sus opiniones y las críticas que puedan suscitar las propias actuaciones de ahí las manifestaciones de tipo paranoide intenta regular el clásico caparazón protector esto del clásico caparazón protector también es consistente en verbalizar la independencia por su parte de los criterios e influencias ajenas el mencionado el mencionado mecanismo que hay que buscarlo en los mecanismos defensivos porque el mencionado mecanismo nos furta el efecto buscado y desarrolla la importante carga ansiógena sintiéndose objeto de la atención y examen de los demás circunstancia agravada por las ya mencionadas actitudes paranoideas esto es de lo que a ver esperar calma esto es de los informes que me traen a mí los forenses y me dicen ¿esto qué quiere decir? ni idea es que no sé dónde la saca o esto o sea vale bueno a ver venga ¿qué os parece? a ver las de los teams los de teams estáis ahí ¿no? todavía ¿qué os parece el informe? ¿alguna opinión sobre el informe? venga Guillermo Eva Ana Ingrid Laura ¿qué opináis? ¿habéis entendido algo? pues como mínimo incompleto quiero decir no he seguido el hilo ni entiendo muy bien a qué refiere a lo largo del informe para que se hace el informe ¿no? eso es o sea no hay ni una hipótesis a contrastar no hay un diagnóstico claro habla de síntomas en distintos momentos claro no lo sé muy bien muy bien ¿algo más? si os ocurre así mencionar luego vamos a repasarlo entre todos y lo tendréis vamos que lo podéis repasar luego más despacio que dice que tendréis todo esto el texto y tal pero sí efectivamente así es bueno pues a ver vamos a ir poco a poco no es lamentable o sea es lamentable si este informe fue verdad bueno lo primero no hay datos ni del profesional o sea el profesional tiene que identificarse tiene que poner su número de colegiado lo normal ahora es poner correo electrónico teléfono web etcétera pero no pero no 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 pero sería lo primero que habría que poner ¿vale? siempre habría que poner también cuál es el motivo de estudio obviamente ¿para qué hago yo este informe? ¿para qué le he pasado yo el MDPI a este señor? si luego no le he usado nada ¿de acuerdo? o sea ¿cuál es el motivo de informe? luego al paciente hay que contextualizarlo o sea el paciente no es los test que hace y ya está el proceso de evaluar acordaos que la evaluación psicológica no es pasar test eso es lo que a mí me enseñaron bueno con lo que yo saqué el limpio en mis tiempos de María Castaña cuando yo estudié psicodiagnóstico que ya os he dicho que era como la guía de teléfonos ¿vale? afortunadamente ahora os intenté transmitir en la sesión anterior y el tema 2 hace muchísimo hincapié que es un proceso y los test van a ser parte de las herramientas o habrá veces que no usemos test para evaluar y utilicemos otras cosas utilicemos observación utilicemos pruebas objetivas técnicas subjetivas igual no utilizamos test en alguna evaluación y en cambio aquí ha entrado a saco a los test aplicados ¿vale? pero es que no sabemos este señor ni que es de su vida es que no sabemos quién es esta persona porque aunque fuera verdad que tuviera un trastorno esquinafectivo que no sabemos dónde lo ha sacado pero andándolo por bueno es que la biografía de ese señor y el contexto que tenga familiar socioeconómico etcétera de historial de la enfermedad de los tratamientos de adhesión a los tratamientos de con quién vive qué hace qué forma qué educación tiene qué forma bueno que ya nos ha dicho que no acabó que acabó el octavo de GV bueno a qué se ha dedicado etcétera etcétera va a condicionar con mucho la interpretación de los resultados también y sobre todo el planteamiento de a futuro qué podemos hacer con esta persona una vez detectado efectivamente qué problemas tiene saber con qué persona tenemos en qué contexto es fundamental para planificar la intervención también de acuerdo bueno lamentable entonces ausencia de datos sociodemográficos del paciente del profesional del motivo de estudio los test los instrumentos se exponen vamos para iniciados o sea porque si no te cuento que es el MPI no lo sabes pero es que el médico de cabecera tampoco el maestro del colegio no tiene por qué mi juez tampoco sabe lo que es quiero decir que es que ni siquiera el señor sabe lo que es ni tiene por qué vale entonces a ver es que hay que poner los datos bueno no hay una localización temporal del informe cuando se ha aplicado a ver todos esos test el MPI es larguísimo no le puedes haber aplicado cuatro test más la entrevista más no sé qué todo el mismo día porque los niveles o sea te imaginas hace que le hayas aplicado primero la entrevista que te has tirado ahí o la aplicó una hora como mínimo como mínimo claro que tampoco lo ha puesto entrevistas en mi estructurada pero tampoco ha puesto la fecha luego le pasas el MPI luego le pasas no sé qué y lo último el test de inteligencia pues no te sale retrasado de milagro porque quiero decir que la fatiga tensión porque el MPI es un test muy largo hay que contar con la fatiga tensional no se pueden hacer sesiones y aquí no 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 temporaliza las los los momentos los distintos momentos de la evaluación y cómo la ha secuenciado ¿vale? en la nota que eso de la nota se incluye hace una conclusión cuyo motivo no se argumenta vamos a volver a verlo ¿vale? esto de la nota a mí me dejaba impresionada porque yo nunca he visto bueno yo alguna vez he puesto observaciones en la metodología pues por ejemplo si le he planteado hacer un test y se ha negado pues lo pongo o si ese día no se ha podido hacer porque no se ha traído las gafas y no puede leer pues lo pongo ese tipo de cosas pero aquí es que hace una conclusión ¿no? tal si bien este ha acontecido es preciso reseñar que una de las pruebas el Big Five ha tenido que ser invalidada por los valores inadecuados de la escala de distorsión que no pone cuáles son esos valores que a lo mejor yo lo veo me voy al manual y digo hombre no son tan inadecuados esos valores me explico no me lo desinterpretado da el dato para que sea contrastable porque si no es tu interpretación yo tengo que hacer un acto de fe de que efectivamente está distorsionado ¿vale? que seguramente lo esté pero hay gente que o sea hay que poner el dato el punto porque hay que contrastar ¿vale? entonces dice mi opinión personal es que no ha entendido bueno pero no argumentas por qué esa es tu opinión personal ¿qué pasa? que te has dado cuenta de que su nivel intelectual es muy bajo que tiene problemas de lectoescritura que lo que sea que tiene fatiga atencional que lo que sea no pones es mi impresión pero es que mi impresión no es un diagnóstico ¿vale? que no entiende lo que lee es que aquí lo que está diciendo es bastante grave no es válido porque no entendía lo que leía es que a eso se le puede dar mucha vuelta ¿eh? me explico ¿el qué? perdón claro claro bueno se ve ¿no? bueno no se explica cuál ha sido la forma de aplicación del test bueno ni la forma de aplicación ni los resultados porque habéis visto que aquello está ahí estaba en todas las formas no sé qué es lo que ha aplicado y luego esto también es muy importante una importante contradicción se afirma que es una persona con una inteligencia concreta que eso es característico de las inteligencias limitadas ¿no? con más problemas de discapacidad intelectual pero más adelante que lo hemos mencionado ¿no? cuando lo hemos leído se indica que es capaz de realizar elaboraciones cognitivas de orden superior eso quiere decir abstracción entonces ¿en qué quedamos? pensamiento concreto o pensamiento abstracto aclárate tú ¿vale? y luego este trastorno esquizoafectivo ¿de dónde se lo saca? ¿de dónde se lo saca? bueno yo podría yo os podría poner otros 20 más o sea el hecho el hecho de que no haya en los test no hay una interpretación no están las puntuaciones el MBI tiene mogollón de resultados lo primero las escalas de evaluación luego ¿cuáles son las dos más elevadas? ¿cuál es el perfil principal? si hay escalas clínicas o complementarias que están por encima de los valores de dos desviaciones típicas o en el MBI el punto de corto está a 1,5 está en la T65 exactamente para indicar ya cierta problemática de interés clínico ¿de acuerdo? es que no sé para qué le ha pasado todo eso ¿de acuerdo? bueno entonces veis un poco bueno pues entonces yo aparte de que vosotros os trabajéis el resto del tema yo os he puesto aquí un informe que este fue un informe que yo recibí en una pericial ¿vale? lo que he puesto aquí el nombre y los apellidos de la profesional la titulación el número de ecologiado todo eso estaba ¿eh? no pasa que claro no os lo voy a poner como es obvio pero que sepáis que estaba ¿vale? como es natural y el nombre y apellidos de la niña y lo demás estaba tal cual lo único que he puesto con puesto en blanco es el nombre los nombres los he tachado claro ¿de acuerdo? pero el informe es tal cual y esto se presenta en una pericial en un juzgado de menores de una cría que ha tenido una bronca con otra adolescente que la ha palizado ¿vale? que le ha metido caña a otra adolescente produciéndole lesiones y lo que explica entonces bueno este es el informe y aquí ha llegado y entonces aquí como estaba escrito yo no quería que en fin pues la localidad ¿vale? fecha de emisión y firma que eso también yo lo he ocultado como puede suponer pero estar estaba ¿de acuerdo? la niña fulanita en blanco ha asistido para tratamiento del coste máximo hasta la fecha de hoy ha ascendido a tanto y para que conste los efectos oportunos firma la presente a tal esto lo presenta porque la familia va a reclamar esto como daño como perjuicio y lo va a reclamar en la responsabilidad civil ¿de acuerdo? como para que se lo el agresor se lo pague ¿vale? perdón un ataque ¿eh? perdón bueno pues entonces lo que quiero es que una vez que yo cree los grupos en Teams que lo haré este fin de semana el que quiera perdón entre en eso en el grupo que le haya tocado si alguien se quiere cambiar me lo dice pero en principio yo como no en fin estarán hechos y ya está entonces este segundo caso que este segundo informe que os he puesto que lo destripéis también ¿vale? igual que hemos hecho con el anterior pues que lo hagáis aquí ¿de acuerdo? y luego es muy interesante también que leáis y debatáis entre vosotros estos casos de psicología deontológica es decir de de sanciones que se han puesto en casos reales de informes de psicólogos y que debatáis entre vosotros porque hay que tener muchísimo cuidado sobre todo con la información que se da no puedes abrir la boca respecto a una persona a la que no has evaluado por mucho que el que estés evaluando te lo esté poniendo a caer de un burro no os podéis pronunciar sobre un niño que no habéis evaluado no podéis ver un niño sin la autorización de ambos progenitores ¿vale? o sea esas son las cosas que más demandas deontológicas conllevan ¿vale? entonces bueno pues hay unos cuantos casos que yo creo que os puede resultar de mucho interés ¿vale? de acuerdo ¿se ha entendido? ¿vale? bien entonces ok